¡Hola guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos y estamos tejiendo un gatito. Estoy muy contenta porque ya empieza a tomar forma. Ayer empezamos la segunda de las orejillas y a mí me da que hoy... oye, deberíamos terminársela. Creo que de ganchillear, así de original, solo nos queda la cola. Así que hoy, en cuanto terminemos la segunda orejita, que creo que nos quedan tres vueltas, nos ponemos con la cola si os parece bien, ¿no? Y lo demás ya será réplica porque entonces ya me quedarán las otras dos patitas y empezar a montar. A ver, a ver cómo queda. ¡Ay, qué nervios! Venga, vamos a tejer. Vamos a tejer. Bueno, reina, segundo día con la caja de luz. Ya me iré adaptando. Yo creo que la estoy posicionando correctamente, pero lo veo un poquito torcido todo, hijas. Bueno, va, voy sacando las cosas que de momento no necesitamos y yo sigo con esto que me quedé, que me faltaba la vuelta de 10 puntos. ¡Uy, me voy a poner calor! ¡Ay, calor! ¡Uy! Ventilador todavía... ¡Oh, ya he hecho un... un... ¿cómo se dice? Tormentilla. ¿Dónde tengo? En la academia. Pues ahora no sé dónde tengo el ganchillo. A ver, reina, sin ganchillo poco haremos, ¿eh? Aquí ya. Ya está, ya está. Ya me empezaba a sulfurar. ¡Oh, sabéis! Fijaos que ya empezaba yo con los gritos. ¡Uy! Ahora me da demasiado en el riñón. Tira un pollo más para allá. No molestes. ¿Has visto? ¿Has visto cómo estoy yo? ¡Uy, uy, uy! Venga, ya estoy. Venga, concentrada con vosotras. Bueno, la cosa es que hoy es día 1 de septiembre. ¡Hijas! Empieza lo bueno. Mucha gente de... que estoy viendo en Instagram. Ahora, claro, ahora estoy en Instagram, ya lo sabéis. Mejorando 360. Mejorando 360. Bueno, pues la cosa. Mucha gente... Este es mi canal, sígueme aquí. Mejorando 360. Bueno, esto es uno. Que... Mucha gente que estoy viendo en las stories me hace una gracia. Que ponen feliz año nuevo. ¡Me encanta! Hoy como si empezase el nuevo año. Es que muchas agendas empiezan el... ¡Ay! ¿Qué os he dado? Perdonadme. ¿Me veis entera? Es que esto es un desastre. Tengo que levantarme cada vez, porque es más alto esto. Pues esto, pues que muchas agendas empiezan el día 1 de septiembre. Y me ha hecho realmente... Me ha hecho mucha gracia que felicitaran el año nuevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya toca el aumento. Aparte de todo, como también estoy en el grupo de WhatsApp de los vecinos, ayer felicitaron a los Ramones y las Ramonas. Y yo creo que me acordé. Y hoy han felicitado a los Arturos. Yo no sé si hay Arturas. Pero a los... ¡Ay! A los Arturos. Si tenéis Arturos en la familia y no os habéis acordado. Hoy 1 de septiembre. ¡Tararí que te vi! Felicitarles a todos. Si es lo que toca. ¿Y qué más? 1 de septiembre. 1 de septiembre. Pues como cada día 1. He subido los deberes a la academia. Y ya tenéis desde... Bueno, en esta ocasión desde el 15 no. Pero normalmente tenéis el día 15 el curso y el día 1 los deberes. Y así, si alguien es súper rápida que en 15 días ya ha hecho el muñequito del curso, pues tiene los otros 15 para currarse los deberes, que son un poquillo más líosetes. Una monería más. Bueno, los deberes no los tejo, que solo os enseño cómo tejerlos vosotras. Y luego yo me quedo con unas ganas de ver vuestros propios deberes, porque claro, son patrones propios. Yo os doy 4 indicaciones. Os lo prometo. Mirad las indicaciones que las tengo aquí. No hay más, ¿eh? No hay más hojas ni nada. Estas son las indicaciones de los deberes. Ya está. Ya está. Ya está. Nada más. Y con esto se pueden hacer 3 piezas. A elegir. Ya habéis visto, pues con estas indicaciones, que no hay números, que no hay patrón, mis chiquetas de la academia sacan unos patrones más guays. Tengo unas ganas de ver este. De verdad os lo digo. Bueno, pues ya está. Dicho esto, a más cosas, 1 de septiembre, claro. Yo llevo aquí dándole al asunto que... Dándole al asunto desde... Pues yo creo que lo pude decir a mediados de junio por primera vez, ¿verdad? Ahora ya me tocan las dos vueltitas de punto por punto y ya tengo la orejilla finiquita. Pues lo que os decía, creo que lo pude decir a mediados de junio que empezaría con Monat. Pues, reinas, ya está la tienda abierta. Ya está mi tercera tienda online abierta. Primera tienda online para vender. Sinfonía, 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 tacata, ves que sí. Segunda tienda online, donde no vendo productos, sino que vendo los cursos, que es academia. Ah, bueno, esta ya la sabéis. Amigurumis.tienda Sí, está abajo. Ya lo sabéis esto, ¿no? A ver. Uy, venga. Aviso de lluvia. La cosa es... Espera que me encuentre. ¿Dónde está el YouTube? YouTube. Aquí, a ver si va. Tu canal. Cualquiera de los vídeos. Claro, no puedo poner el de ahora porque todavía no lo he subido, ¿vale? Cualquiera de los vídeos. El videote de ayer. Espera que abajo el volumen. En cuanto se vaya el anuncio. Venga, saltaremos el anuncio. Esta soy yo, como iba disfrazada ayer. ¿Veis aquí que pone Gato Amigurumi 29? Pues pincháis encima de Gato Amigurumi 29. Mirad que montón de cosas os salen. Que os apuntéis a la cartita de los lunes. Que pongáis vuestro número de teléfono. Que me paséis vuestro número de teléfono para que yo cada día te envíe el videote. ¡Ay, que no lo hice ayer! ¡Uy, qué despiste! Ya lo voy. Ya ayer lo hago. ¡Uy! Igual. A ver, no. Esta es mi página web. Esta es mi academia. Os digo, mi segunda tienda online. Esta es mi tienda online. Amigurumi.tienda. Donde las lanitas. Academia.tienda. Que aquí te digo que se envió gratis a partir de 40 euros. Mi grupo de Facebook. Mi Instagram. Mi Instagram personal. Que es el de Mejorando. Mi página de Facebook. Mi canal de Solo Patrones. Mi canal de charlas. Madre del amor hermoso. Y... Mi esto. Soy embajadora de Monat. Así que pregúntame lo que quieras acerca de esta marca vegana. De productos de cuidado de la piel y del cabello. Aquí tienes mi web. Mejorando360.mymonat.com Arriba a la derecha está mi número de WhatsApp. Por si te interesa entrar a formar parte de Monat. Esto ya lo voy a quitar. Porque ahora igual. Bueno, igual también te interesa. A ver. Yo os lo enseño. Mira que maja esta. Esto no es. Es que va más lento que un desfile de cojos. Me voy a poner a ganchillear. Es que no tengo bien internet, hijas. Ahora saqué. Con la tormenta de hoy. Que a las ocho tenemos directo. Que hoy es miércoles. Miércoles en directo. Yo no sé si vamos a poder hacer nada. Mirar la velocidad. La velocidad. Nos sale de aquí. Qué desastre. A ver. Arráncate, Manolillo. Hombre. Nos arranca. Un desastre. Hoy el lunes. Ay, el lunes. Hoy el miércoles en directo. Va a ser. Bueno. Ay, calla. Constanza, reina. Tiro para allá. Que luego te leo. ¿Qué ha pasado? Venga, venga. Metele. Fatal internet. Este vídeo no se me va a subir. Es el que estoy ahora tejiendo. No se me va a subir hasta pasado mañana. Madre del amor hermoso. Ahora se ha abierto. Ves, y esta soy yo. Me ha quemado. Si quieres contactar conmigo. Este es mi WhatsApp. Y luego, pues aquí es la paginilla. No sé qué. No sé cuántos. Y ya se puede. ¿Dónde está? Chop. Aquí. Ya se pueden comprar los productos. Lo que pasa. Que tengo que hacer. Tengo que hacerme un curso. Tengo que hacerme un curso. Porque se puede. Ves, aquí están todos los productitos. Me quemo a ojos. ¡Oh, qué emoción! Bueno, es igual. Los quiero entretener más. Tengo que hacerme yo un curso. Y haceros un curso a vosotras. Porque los productos. Perdón. El precio de los productos que sale en la web. Puede variar. En la web te sale el precio más caro. Y luego hay un montón de ofertas. Y de historias. Que te tengo que explicar cómo funcionan. Para que te saques. Pues tu. Tu. Pues tu mejor precio. Para. Para los productos. Super guays. De Monat. Estoy muy contenta. Pero esto ya. No sé cuándo. Cuando lo voy a poder hacer. Porque. Yo no sé lo que he hecho esta mañana. Habré perdido el tiempo. No sé. Ah. He preparado la academia. He preparado la carta. Para enviarla por la tarde. Será esto. Que he estado con la academia. Pero. ¿Qué más habré hecho? Porque se me ha pasado la mañana fulmina. Ah. Claro. He preparado un reel. Hombre. Es verdad. Que. Sí. 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 De mi peso. Monísimas. Irme a ver en Instagram. Y veréis lo que peso. Lo que pesaba esta mañana. Que he comido. Y hoy he hecho muy poquito ejercicio. Es verdad. Sí. Va a decir yo. Y este. ¿Qué has hecho? Pues todo esto. He hecho todo esto. Sí. 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 Y ahora esta tarde. ¿Qué me queda? Me queda. ¿Qué me queda? A las siete. Creo que tengo una formación. Son las seis y media. Me llega. Pero me queda más cosas. Es que me lo he apuntado. Me he hecho yo aquí una agenda. Porque es que. Los deberes de la academia ya están. La cartita de la academia ya está. Tejemos juntas. Lo estoy haciendo ahora. Y aprender cómo va. Vale. Pues ya está. Lo que me queda de indispensable. De indispensable. De para hoy. Porque si no me pongo unos indispensables. Luego se termina el día. Y yo trae chimpun chimpun tari. ¿Me entiendes? Que no. No hago el huevete. Pues ala. Ah. Por esas estoy. Y ya está. Tengo. Ahora estoy hasta nerviosa. De ver. Bueno. Ayer terminé fatal. Hasta. Hasta las doce. Estaba pendiente. Y alerta. Del teléfono. Por si. Alguna rezagada de última hora. Que no fue el caso. Que luego pensé. Te podías haber ido a dormir. Pero bueno. Yo estaba allí. Por si lo necesitaba. Alguna chiqueta última hora. Que dice. Venga va. Que sí. Que me apunto. Pues no fue el caso. Y estuve hasta las doce. Despierta. Que para mí. Es muy tarde. Yo ya sabéis. Que soy un poco gallina. Y me voy a dormir. Relativamente pronto. Antes de las once. Normalmente. Ya estoy. En la cama. Luego claro. Como me despierto. Como setecientas mil veces. Y luego me cuesta dormirme. Pues. No es nada. Ayer me fui a dormir a las doce. Que ya pasaban de mi hora. No había manera de dormir. Abrí la ventana. Tenía frío. Cerré la ventana. Tenía calor. Abrí la ventana. Tenía frío. Me entiendo. Un desastre. No me aclaraba. Yo misma. Conmigo misma. Que no. Que no. Que no sabía. Si tenía frío. Si tenía calor. Al final me levanté. Le hice un pis. Me fui al comedor. Pasaba. Bastantísimo. De la una. Casi se acercaba. Las dos. El marido estaba por allí. ¿Qué te pasa? Pues que estoy nerviosa. ¿Qué no lo ves? Bueno. Si unas cosas. Pues sí. No es que no se me puede hablar a mí. ¿Qué no lo ves? Es que es alto. Ay. De verdad. A ver. Segunda orejilla. Finiquita. Mira qué maja. Esto. Como queráis. Se lo podéis poner así. Se lo podéis poner así. Y ya tiene este mozuelo. ¿Ves? Con dos orejitas. Ya. Tres mil veces más bonito. Esto. Se lo coso en un momento. Me dejáis. Ja, 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 ja. Así. Y así ya lo tendremos cosidito. Y nos ponemos con la colilla. No sé si hacerle una cola tan larga. Ay. Así no. Tan larga como la que tiene el tigre. Pero los gatos sí tienen cola larga. ¿No? A mí me da que sí. ¿Cómo lo veis? Ah. Claro. Ahora estaba esperando que me respondieseis. Bueno. Perdonadme. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? Hoy me vais a responder en directo en el este. En el mejor. A ver, Esther. Concéntrate. ¿Cuál es el canal tuyo de las charlas? Tengo tantos. El otro día os lo dije. Tengo que unificar. Porque tengo un montón de nombres. Todos distintos. Me estoy haciendo mal. Estoy haciendo daño. Tantos nombres distintos. Tantos canales que en este hago este. En este hago. Y no. El de charlas se llama 40 y más. ¿Verdad? Que si reinas. Pues ala. Pues en el canal de charlas que he estado planteándome la opción de trasladar las charlas a directos de Instagram. Lo tenía bastante planteadito. Digo, venga, Esther. Te trasladas las charlas a Instagram. No sé, no sé cuántos. Pero, pero, ¿qué pasa? Que hice un directo en Instagram. Y se me colgó. Y no lo pude recuperar. Y yo, si no podéis estar en los directos, quiero al menos que se guarde mi... Nunca, nunca había visto un... Bueno, es que tampoco era mucho de Instagram. Yo, pero es que yo no tenía ni idea que... Bueno, que se cortó, bueno, se colgó la aplicación y me quedé... Esto lo he puesto un poquito torcido, ¿no? Bueno, mira, ya está hecho. Y me quedé sin el trozo de vídeo que llevaba. Tuve que volver a empezar. Fue un poquillo un desastre. ¿Un desastre? Bueno, un poquito no. Un muchito. Pero bueno, es igual. ¿Qué queréis que os diga? Y, pues, visto lo visto, pues no sé si quiero hacerlo en Instagram. Pero no estaría, además, el canal de Mejorando360 que tuviese charletas. Yo es que me lo paso tan bien charlando con vosotras. Ya lo sabéis. ¿Qué pasa? A ver. A nada, las chiquetas de la academia. Que os he dicho que teníais la... La cartita del día uno. Y me... Me lo decís. A ver. Ya tengo las dos orejas de gato. Vale. Se la monto y hacemos el... Mira, qué majo. Muy juntitas tampoco porque entonces parecerá un lobo. Así un pollo separaditas. Claro. Es que podemos hacer mil muñecos con este... Con este patrón tan bonito del cuerpo. Pues es un cuerpo que cuesta, ¿eh? Cuesta. Yo ya le... Le tengo el gaffe puesto a este cuerpo, ¿no? Pero aún así, me a qué majo. Venga, esto ya... Yo creo que mañana le arreglamos el morrete. Esto ya lo tenemos. Ahora vamos a por lo que nos queda de tejer. Que nos queda de tejer, ya os digo, las dos patitas. Pero estoy convencida, ¿eh? Que no las voy a tejer yo por mi cuenta. No me va a dar. No me va a dar. A ver. De esta hoja ya lo tenemos todo. Me parece. De esta hoja el cuerpo, los brazos, las piernas, la cabeza, la almohadilla y la cola. ¿Qué? A ver. Vuelta. Cabeza, almohadilla de la nariz. Piernas, tira de las bisagras. Pero ya está hecha la tira de las bisagras. Brazos. Ay, cola. Uy, qué... Uy, este... Esto no lo voy a leer yo. ¿Qué dice? Las rayas negras se pueden hacer arbitrariamente, por ejemplo, cada dos filas. ¿Vale? Y así como en las piernas y... Así como en las piernas. En las piernas. Así que las hacíais arbitrariamente cada dos filas. ¿Vale? El anillo mágico de seis. Luego se llega a nueve. Venga, va. Yo lo hago en gris vosotras. Que lo sepáis. Cada dos filas de naranja ponéis una fila de... Una fila de negro. Y así ir haciendo. ¿Vale? Para hacer la colita. Yo como mi gatito es todo gris. Tararí que te vi. ¿Me entiendes? Ya está. Anillo mágico. Pero al principio. ¿Veis? Al principio hay bastantes filas que no tiene... Que no tiene negro. Vosotras mismas, ¿eh? No hace falta que empecéis súper pronto a ponerle... Ahora, ¿por qué te caes? A ponerle el negro. Uno. Anillo mágico de seis puntos. ¿Vale, reinas? Esto tengo que escribir. Porque si no luego lo buscaré. Y diré, no hubo cola. Ya verás tú. No hubo cola. Uy, qué mal estoy tejiendo. ¿No? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. He hecho un poquito un burruñito. Pero me parece que se... Se arreglará esto. Venga. Y de aquí pasamos a un punto y un aumento. Escríbelo. Escríbelo. La cola. La cola es anillo mágico de seis puntos. Vuelta número dos. Un punto. Un aumento. Y nos quedamos en nueve. Vuelta número tres. Dice que estufemos ya. Ah, no. Ya está. Punto por punto. Uh. Madre del amor hermoso. Hasta la vuelta veintinueve. Mo. Y ya está. Ya se ha terminado. Es de nueve la cola. Bueno. Tomar paciencia, hijas. Es de nueve. Ala. No me lo esperaba yo. Esperaba que fuese de doce. Bueno. Que le vamos a hacer. Un punto. Y aquí sí. El au. Y aquí sí. El mento. Vamos a ver. Sí. No os he perdido. Si todavía me estáis viendo. Si se graba. Es que estoy. Todavía no estoy hecha yo. A esta nueva caja de luz. Un punto. Un au. Y un mento. Y final. Un punto. Y un au. Y un mento. Uy. Se me ha abierto mucho el anillo mágico. Mira que desastre. Aprieta. Hombre. Aprieta. Venga. Pues hala. Tira armillas. Reinas mías. Esto yo le voy a poner aquí el marcadorcito este así. Chus. Y ya está. Este. Este es el punto que tengo que tejer. No. Es este de aquí. Tomad paciencia. Ya os digo. Ahora. Nos toca vueltas de punto por punto. Que vosotras. Podéis empezar en la segunda. En la primera. En la que os dé la gana. Las que estéis haciendo el tigre toncio. Haréis un. Una vuelta en negro. Y dos vueltas en naranjita. Una vuelta en negro. Y dos vueltas en naranjita. Las demás. O no. O toda la cola naranjita. Esto. A vuestro gusto. Las demás reinas. Aquí estaremos. Dándole vueltecitas a la cola. Hasta que nos cansemos. Que dice que son 29. Yo que queréis que os diga. Igual son 15. Igual 15. Son muy pocas. Pero tampoco hace falta exagerar tanto. Aquí dentro le vamos a poner un par de limpia pipas. ¿No? Para que tome formita. Y quede todo. Estupendamente precioso y bonito. Y ya está. Y ahora ya os voy a hablar del tiempo. Porque. Ya no tengo nada más que deciros. Pero es que está. El día de hoy. Lleva lloviendo todo el día. A mí. El tiempo me engañó. Porque el marido me dijo. Uy. Me interesaría saber el tiempo de esta semana. Y yo. Tenemos una aplicación del tiempo. Me a quemaja. Y yo le dije. Tranquilo. Que te lo digo yo todo. ¿Vale? Y le dije. Tranquilo. Que hasta el jueves no lloverá. Los cojones 33. Así hablando en plata. Hasta el jueves. No. Esta mañana. A las 7 de la mañana. Cosí típico. Cuando. Me des. Bueno. He bajado. Para hacer el ejercicio. 7 y media. Una cosita así. Que. Que. Justito. Justito. Se veía. Salía el sol. Ay. Ir a mirar mis atardeceres. Y sobre todo mis amaneceres. Porque ahora como me despierto con el sol. Puedo bajar y hacer la fotito del sol. Que bonito. Que bonito. Y bueno. Por otro lado. Como se nota. Que. Que ya estamos. En septiembre. No. Todavía no me lo termine. Que estamos en septiembre. De verdad. Que está pasando. Ay. Hola a todas. Deciros. Ay. Reina. Ay. 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 Un besazo. Un besazo muy grande. Cariño. Que nos. Uy. Bueno. Esto ya. Va aparte. Si. Hijas. Que eso. Ahora me despistado. Alas. Que. Que ya. Se empieza a notar el otoñito. Igual como en Sudamérica. Debéis empezar a. A notar primaverilla. Nosotros. Bueno. Aquí. Muy. 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 Muy de soslayo. Muy así. Que dices. Bueno. Vale. Un poquillo. Sí. Pero. Algo se nota. Algo se nota. Por ejemplo. Que a las seis de la tarde. Seis. Casi las siete de la tarde. Corre. Corre. Que a las siete tienes una de esta. Estemos. A veintidós grados. Pues. No es normal. No es normal. Vale. Y mirar las temperaturas. La máxima de hoy. Ahora veintidós. Tira para allá. Veintitrés. El sol se pondrá. Y. Tipi 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 tipi. Estaremos a dieciocho. Ah. Pues tampoco estaremos muy mal. ¿Veis? El viernes volveremos a veintinueve. Treinta. Treinta y dos. Vale. Ya se aclarará esto. Pero hoy por hoy. Hoy por hoy estamos así. Y tirando hacia el otoño. Sí. Y si veis mis stories. Ya veréis como ha llovido. He grabado que llovía. Que es un contento. Que es un contento. He grabado también en las stories. El pedido de una de vosotras. Ay. Qué bonitos colores ha elegido. Qué combinados. Cómo me ha gustado. Una combinación de verdes. Una combinación de rosas. Ay. 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 Me ha gustado mucho. Sí. Y se lo he puesto así. También había grises de diferentes tonos. Este no estaba. Estaba el Oxford y el gris normal. Unas preciosidades. Me ha gustado mucho ese pedido. Bueno. Me ha gustado tanto que le he hecho un... Vídeo para... Para mi canal personal. Y imagínate tú. Cómo soy. Sí. 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 Oye más cosas que deciros. Ya sabéis que yo ya os lo he dicho 33 veces. Que me... Para empezar a adelgazar. Esto va aparte. Esto ya es otra cosa que no tiene nada que ver. Con lo que os decía hasta ahora. Que para empezar a adelgazar. Me puse en un curso que hizo J Peli Rojo. Os lo podéis... Bueno. J Peli Rojo es un antiguo youtuber. Que todavía tiene un poquito de... De... Reconocimiento. Pero cada vez menos. Cada vez menos. O cada vez menos reconocimiento como youtuber sin ton ni son. Y más reconocimiento como lo que a él le interesa. Bueno. Pues yo hice su curso para empezar a adelgazar. Y como me está yendo bien. Que ya me veréis en los... En mis... En mi... Instagram del mejorando. Que me está yendo muy bien. Pues hoy como es principio de mes. He puesto pues mis... Mis... ¿Cómo se dice esto? Mis retos. Mis metas. No sé qué. Y pues mi meta era llegar a una cantidad. Y la he superado por medio... O sea la he superado. He llegado y he seguido bajando. ¡Medio kilo más! ¡Ay! ¡Qué emoción! Sí reinas. Muy bien. Muy bien. Que no pare la fiesta. Que no pare la fiesta. Ahora me he puesto otro reto. Y bueno. Iremos haciendo así. A poquetet. Que se dice. Poquito a poquito. Retito por retito. Y... Con calma. Reinas. Esto de hacer la cola. Me está martirizando. Si os parece paro. Porque ya me he cansado. O hemos hecho... A ver. Si me sale que si cuarto... O sea que solo llevamos un cuarto de hora. Me va a dar vergüenza parar. Pero... ¿A poco que lleguemos un poquito más de un cuarto de hora? Una que para. ¡Uy! ¡27! Por eso os decía que ya estaba cansada. ¡Hombre! Esto es la cola. Se la vamos a poner aquí. Aunque todavía no está... Muy puesta ella. Pero bueno. Así. Se ve. Es que ahora no tengo ni idea si se ve o no se ve. Pero ¿ves? Bueno. Va tomando forma esto. ¿Eh? Así esto. Así irá. Va tomando formita. Si le haces una cola pequeña parece un perrito. Vaya que no se ve. Bueno, bueno, va. Bueno, bueno, va. ¡Hala! ¡Uf! Mañana será otro día. Reinas. Me vengo a despedir. Y esta tarde a las ocho... Tararín que te vi. Venga. Que nos vemos entonces. Pues si ya me despedía yo. No, hombre, no. He puesto... Mal puesto esto. Todo el día lo toco. Y entonces... Así. Un poquillo mejor. Reinas. Perdonarme aquí. Enseñando la pechuga menta. Este... Este asunto... Este escote es un poquillo... Más bajo de lo que me gustaría. Pero tampoco tan... Bueno, la cosa es esta. Que nos vemos hoy, ¿vale? A las... Hoy... Bueno. Como cada miércoles. En los miércoles en directo. Qué gracia. A ver si se... Bueno. Iba a decir que a ver si se acuerda mi sobrinita. Pero dudo que se acuerde. Porque... La mozuela está... Ahora jugando online con mi hijo. Qué doniquetos que son. Parece mentira, ¿eh? Tiene... Nueve años recién hechos. Mi hijo tiene quince. O sea, se llevan, ¿eh? No se llevan pocos. Y aún así... Se llevan bastante bien. ¿Nueve? Ahora no sé si son nueve. Sí, sí, son nueve. Son nueve. Sí. Se llevan muy bien. Y lo divertido es esto. ¿Qué les gusta del mismo juego? El Minecraft. Mi hijo ha vuelto a jugar a Minecraft. Y le está enseñando a la sobrina. Ay, bueno. A su prima. Qué gracia. Es bonito que se lleven bien entre los primos. Yo no tuve primos de mi edad. La prima que... ¿Qué menos me llevo? Me parece que me llevo seis años con la prima con la que menos me llevo. Y es... Y luego las otras primas. Y cuando éramos pequeñas no... No había tanto feeling. Y la mayoría de... Tengo una prima de la que me llevo dieciocho años, ¿eh? Es que es abuela. Es que... Es muy fuerte. Tengo dos primas que son abuelas. Así van las cosas. Y se las hemos contado. Bueno, pues esto es uno, reinas. Tengo un primo que... Que a la gente que es de Zaragoza igual le va a sonar. Mi sobrino es un triatleta. Reconocido. Me enteré hace poco. Ya hablaremos de esto. Pues igual en el directo de hoy. Ya veremos si os lo saco a colación. Si me acuerdo. ¿Vale, pues? Pues ahora, pues. Os quiero una barbaridad. El mundo entero parte del extranjero. Perdonadme. Estoy muy cansada. Y hoy he estado poco inspirada. Pero bueno. A las ocho... Nos desquitamos. Hasta luego. Disfrutad.